Un pixel cada 5 minutos, de eso se trata esta guerra. Miles de comunidades pelean durante días por un lugar en una hoja gigante para poder quedar en la imagen final. Seguramente pasaron miles de cosas en estos días y cada comunidad habrá tenido su historia. Pero esta es la nuestra. Este evento se hizo por primera vez en 2017 y el segundo fue en 2022, donde nosotros ya participamos. En ese evento construimos un emote llamado Ratge y lo defendimos por bastantes horas. Hasta que el streamer SQC con más de 100.000 personas vino a destruirlo en menos de 5 minutos. Son cosas que pueden pasar en estos eventos. Al fin y al cabo es una guerra de pixeles. Por suerte pudimos reconstruirlo y quedó en la imagen final. Igualmente seguimos con un poco de miedo a que pase de nuevo algo así. Empezó el jueves 20. El día 1 empezamos el stream bastante tranquilos. Acá tenemos el plan de batalla. El primer paso, analizar el terreno. Una vez que tenemos un spot que decimos es ahí, vamos a probar nuestra fuerza, ¿ok? Vamos a hacer un ataque para ver qué onda. Cuando ya sepamos nuestra fuerza y tengamos algo realista, vamos a atacar. Romper todo. Tenemos que dejar nuestra marca en internet de nuevo. Una vez que ya habíamos encontrado algún espacio, empezamos a atacar y tener nuestros primeros lugares. Poco a poco fuimos ganando pixel a pixel y durante 4 horas fuimos construyendo. Hasta aprovechamos partes del terreno a nuestro favor. El dibujo se estaba viendo bastante bien. Estábamos bastante motivados y contentos. Pero lamentablemente apareció Cellbit. Destoye el rostro y va a expandir. Solo clicca, preto, plau. ¿Nos atacan? ¡Nos atacan! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Es ahora! ¡Primero ataque! ¡Ahora, filho de la puta! ¡Pero la puta pide! ¡Ven su capirico, hijo de puta! ¡Jua, caralho! ¡Vambora, rapaziada! ¿Qué va a hacer, manito? ¿Qué va a hacer? ¿Un gancho, boludo? ¿Un fierro? ¿Qué hace el hijo de puta este? ¡Manito, qué está haciendo poseer! Bueno, podía pasar. Era este. Es este que quiere hacer su logo ahí. ¿Este hijo de puta nos llenó de negro? ¡No pasa nada! ¡Nos buscamos otro spot! Para ese momento, Ale Wang se sumó a la batalla y empezamos a reconstruirlo cerca del anterior. Teníamos una frontera con Estados Unidos que no nos dejaba en paz. Pero le íbamos ganando pixel a pixel, íbamos batallando con ellos. A Estados Unidos le borraban, nosotros íbamos aguantando. Y de repente empezó a aparecer un bloque verde al lado nuestro. Resulta que era Cellbit de nuevo. Pero ahora estaba aliado con el Rubius. Estaban armando la bandera de Brasil y como nosotros teníamos el mismo fondo verde que ellos, teníamos miedo de que se aprovechen y nos roben todo. Así que rápidamente tomé maniobras desesperadas. ¡Es el Rubius, dicen! ¡Es el Rubius, dicen! ¡Es el Rubius, sí, sí, sí! Mandarles 300 bits. Hola, Rubius. Soy el de la izquierda del verde. Por favor, nos mates. Rubius. ¿Me vas a dar una? ¿Me vas a dar una? Soy el de la izquierda. Soy el de la izquierda. Estamos haciendo un emote con verde. No nos matéis, pelea. ¿Estás haciendo un emote? ¿Cómo es? Bien. They just told me someone in the left is doing an emote. You can help them later if you want. Sí, luego te ayudamos, Frankuito. ¡Gracias! Pero ahora, si puedes traer a tu comunidad y que nos ayude con la bandera de Brasil, nos respetamos, nos respetamos todos. Pero ¿qué vamos a hacer, Rubius? Somos más de tres personas, boludo. Gracias a eso, pudimos seguir construyendo tranquilos durante bastante tiempo y terminaría el primer día con esta construcción. El segundo día lo empezamos tempranito, defendiendo. Pero después de unas horas, los pixeles se expandieron por primera vez y aprovechamos al instante. Empezamos a construir una zona de más de 13.000 pixeles y a construir de a poquito. En estos momentos, todo el mundo está desesperado por tener su lugar. Ahí la gente del disco estaba muy activa. Los artistas y también los que llamamos científicos empezaron a hacer overlays y dibujos para organizarnos. Desde ahí empezamos a hacer esta construcción que se basa en el cuadro La Creación de Adán pero en versión RADGE y PP enviados por los usuarios del chat. En aproximadamente cuatro horas hicimos un trabajo bastante decente. Pero en un momento, empezó a aparecer una figura como de un gato azul. Aparecía y aparecía y era muy difícil de defender. No sabíamos quién carajos eran hasta que me pasaron un link de YouTube. Parece que Destiny, quien es un streamer bastante conocido y una vela iglesia quería construir algo gigante arriba de lo nuestro. Intenté hablar con él de una forma medio dura pero la realidad era que no podíamos defendernos de él. Eran muchísimos más y mejor organizados. Así que ahí tuve que tomar una decisión. Hablando con su comunidad y todos los que estaban a cargo decidimos ceder el lugar. La verdad nos dolió porque habíamos construido durante bastantes horas pero le dimos el lugar ese que ellos querían a cambio de una alianza y que nos ayuden a reconstruir el dibujo que teníamos a la izquierda en un principio. Si no hacíamos esto capaz nos quedábamos sin ningún dibujo porque estaban los dos hechos mierda así que creí que era la mejor estrategia para seguir. Se quedaron con nuestro dibujo pero nos ayudaron a reconstruir el otro y quedamos con este dibujo al final del día 2. En el día 3 el mapa se había expandido mientras dormíamos y no pudimos hacer nada. Así que nos dedicamos a cambiar nombres de cosas y romper las bolas por todo el mapa. Seguimos mejorando el único dibujo que teníamos e íbamos planeando qué hacer en la próxima expansión. Así que después de unas horas pasó. ¡Se expandió para arriba! ¡Se expandió para arriba! ¡Se expandió! ¡Se expandió! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Apretá F5, pelotudo! ¡Apretá F5! ¡Sí, boludo! Empezamos con toda nuestra artillería a construir arriba del todo pero vimos que Alemania iba a ser una bandera re larga y decidimos bajar la construcción un poco. El lugar en el que estábamos era un buen punto estratégico. Cerca de Argentina cerca de Spring teníamos bastante seguridad ahí. Pasaron varias horas construyendo ahora mucho más eficientes dibujamos la pintura y los artistas del Discord fueron creando versiones para rellenar el fondo. Iba quedando espectacular. Era todo felicidad hasta que vimos quién entró. Eso, una cosa, escuchen. ¡Oh! ¡Oh! is new it's easy to build oh, top is new cap off to where what is what is all this is new and it's not it's not established right I'm thinking either this spot or one of these spots it's it's but this is gonna void up though it's gonna void like crazy though I'm thinking more this spot because this looks like it's gonna void and a Portugal que tiene tres banderas and a Francia I'm thinking Chad this entire spot this spot it is time un imán tengo, boludo es como que lo llamamos, eh good job es como que lo llamamos, eh good job, Chad fuck yeah yo no me puedo quedar, boludo que mala suerte, boludo they all have AD in their name look at them all bots como que vas a hacer bots, estupido no somos bots dude, the bots are crazy acá tengo un bot, es que sí en la paronga tengo un bot la concha de tu hermana bro, these bots are insane ay, dios buen contra-ataque, boludo bien, ese PRIM vamos a PRIM vamos a PRIM dale, ayúdame, mi buen puta dale, loco bueno, gente yo creo que me voy a ir cortando ya voy a... ayúdame, PRIM que se vaya este hijo de puta por favor se va, se va andate, andate hijo de puta, andate se fue, se cagó se cagó ay, dios vayan defendiendo, boludo vayan defendiendo vayan defendiendo vayan defendiendo, gente mirá que yo lo banco una banda este sorete, eh mirá que yo me veo todos los videos de este puto pero cómo me va a agarrar siempre a mí, boludo no sé de qué nos preocupamos, boludo no sé de qué nos preocupamos, gente si ya nos pasó y volvimos si ya nos pasó y volvimos vamos a volver a romper el orto no, no vamos a cambiar el spot a un carajo lo vamos a volver a hacer acá, guacho lo vamos a volver a hacer acá porque ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer de nuevo, boludo lo vamos a hacer acá de nuevo lo vamos a hacer acá ya está, ya está a reconstruir, gente el evento duró tres días más de lo esperado después de esto y seguimos motivados construyendo expandimos nuestro primer dibujo e hicimos un tricky a la derecha a pesar de haber tenido que reconstruir todo tres veces después de ataque de otros streamers logramos llegar al final donde todo se pone en blanco y pudimos dejar tres dibujos que tuvieron más de 32.000 pixeles en total imagínense que hizo un poquito más que esta bandera de Turquía por ejemplo 32.000 pixeles gigante nos quedaron los dibujos la verdad fue una locura estoy muy orgulloso de todo lo que pudimos hacer como comunidad unidos les agradezco a todos por poder participar por poner su pixel día a día el tiempo que hayan podido y bueno los espero en la siguiente batalla sea cuando sea muchas gracias por participar soldados